Semanalmente la Policía Nacional presenta en Cuenca un promedio de 5 detenidos por estar involucrados en aparentes redes de microtráfico de drogas. Dicho ciudadano ya fue trasladado a dicho cantón y puesto a las órdenes de la autoridad correspondiente. Entonces se puso a órdenes de la autoridad competente, ¿quién serán los encargados de juzgarle? El Código Orgánico Integral Penal establece que no será punible la tenencia o posesión de cualquier droga, cuando su destino sea para uso personal o no exceda la siguiente dosis. Heroína hasta 10 gramos, marihuana hasta 10 gramos y cocaína hasta 5 gramos. En caso de portar más de esta cantidad, el caso va a un proceso judicial. En casos de que se les detenga con delito flagrante con tenencia de drogas, eso pasa dentro de las 24 horas siguientes a la función judicial para que se obtenga una sentencia en aproximadamente 20 días en base al procedimiento directo que ahora establece el Código Orgánico Integral Penal. De estos casos que son competencia de la Fiscalía y función judicial, el 86% han concluido en una sentencia condenatoria a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Eso, sin lugar a dudas, da tranquilidad a la ciudadanía con la satisfacción del trabajo cumplido, del derecho. El 14% de los casos restantes no penalizados. Se debe a que no se demuestra que la posesión de droga excede la cantidad permitida o los procedimientos judiciales no derivan en sanciones. Son casos ya muy excepcionales en los que efectivamente eso sucede. Las sanciones por posesión de droga son penados con prisión y el tiempo de condena depende de la cantidad y el tipo de sustancia que posea un individuo. Yamil Bustán, El Informativo.